Las nuevas heladeras Samsung tienen tecnología SpaceMax, así tenés mucho más espacio en tu heladera. Disculpa, ¿sabes dónde está la lasaña? Diríjase por pan de molde. Gire a la izquierda en mermelada. Suba por mostaza hasta queso bruller. Continúe hasta Isla Flotante. Ingrese en la rotonda Isla Flotante. Lasaña en tercera salida. Llegué, gracias. Gana espacio en tu heladera sin perder en tu cocina. Nueva heladera Samsung. Más espacio para grandes momentos.